Bueno y por cierto para confirmar entonces el número de muertos que se manejan hasta los momentos en Nicaragua vamos a establecer contacto con Vilma Núñez, ella es presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el CENIT. Bienvenida doctora. Muchas gracias. Fíjese, háblenos cuántos hasta los momentos son los números de muertos que ustedes están manejando, sumando lo que se registraron más recientemente a raíz de la represión que se vivió en la marcha de las Madres de Abril. Sí, lamentablemente nos toca informar después de una verificación intactiva, información proporcionada por familiares y de los hospitales privados donde los han atendido, que el número que nosotros hemos comprobado, pero sí definitivamente comprobado, es 17. Tenemos información que es casi de 20 más, pero todavía no lo tenemos que confirmar porque nos falta verificar información que nos ha venido en los departamentos, por ejemplo de León, de Finlandega, pero todavía no nos dan el nombre y donde murió y eso. Y nosotros no publicamos listas de nombres que no estén completamente verificados. ¿Y a cuánto asciende la cifra general? ¿Cómo? ¿La cifra general a cuánto asciende? La cifra general, según nuestras comprobaciones, llega a 102. Pero les quiero dar un dato para veras para que se sigan cómo va subiendo la represión. Cuando vino la conferencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, costamos nosotros 64 comprobados. Ellos dicen que el gobierno les dio una información de 76, pero desde que se fue la comisión el día 21 hasta el día 29 de mayo, se murieron 20 personas, en una semana siguieron matando 20 personas, aún cuando ya la comisión se había ido. Y lo que mataron el día del 30 de mayo, en homenaje, entre comillas, al Día de las Madres, puede llegar a los 30, pero en este momento nosotros llevamos verificados 10 y 7. Entonces eso nos da una suma de 102 fallecidos en toda esta formada criminal y papilica que ha impulsado el gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Mugillo, en contra del pueblo nicaragüense. Doctora, ¿cómo mudieron? ¿Cuál es el testimonio de las personas que dicen cómo fueron asesinados? Sí, bueno, ya los asesinados no pueden hablar, pero todos sus familiares, por ejemplo, hubo un muchacho, Jorge Castro, que murió prácticamente, lo mataron, de un balazo en la cabeza frente a su madre. Y ella tuvo que recogerlo en las calles de Managua, en las calles frente casi a la Universidad Centroamericana, su cadáver. Los otros están manejando el gobierno, el mismo patrón, porque todos están muertos por disparos que dan del pecho para arriba. O sea, como tituló a misi internacional, informes disparan para matar, no para disuadir una confrontación que en realidad no se ha dado. Lo que se ha hecho es repeler los ataques que siempre han comenzado por las fuerzas del gobierno. Señora Núñez, también quería preguntarle, ¿qué piensa de la posibilidad de que llegue el alto comisionado de las Naciones Unidas también para los derechos humanos? La ONU está pidiendo al gobierno de Nicaragua que los deje entrar. ¿Usted cree que con lo que ha pasado y con lo que se ha generado luego de la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejarán entrar a la ONU? Yo creo que la están pensando mucho, porque desde el 7 de mayo fue la última solicitud que le hizo la oficina del alto comisionado. El día de ayer sacaron un comunicado muy enérgico, la oficina del alto comisionado denunciando que todavía no le dan la autorización. No le han dicho que no, pero no le han dicho que sí. Nosotros sí consideramos y valoramos importantísimo y necesario que venga también a completar o a coordinar el trabajo que muy bien hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con lo que puede hacer con todo el aporte y el valor que tiene también la oficina del alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Importante también preguntarle, no sé si ha tenido información sobre el último solicitud de la Fundación Arias para la Paz, que está urgiendo a la comunidad internacional que dejen de venderle armas, que bloqueen la transferencia de armas y municiones al gobierno de Nicaragua y también otras organizaciones que están pidiendo enjuiciar a la pareja presidencial por delitos de lesa humanidad. Vea, todo tipo de acción acompañada de los pronunciamientos correspondientes, pero los pronunciamientos acompañados de las acciones, de las solicitudes a instancias que puedan ser oídas y puestas en práctica es absolutamente necesario. Necesitamos la posición firme, saludamos la posición, por ejemplo, de esta expresidente, expresidente Arias, la posición también de la Asamblea General, de la Asamblea Nacional o no sé cómo es de Costa Rica, pero necesitamos una acción más decidida. Ustedes han sido siempre nuestros hermanos que nos han ayudado en los momentos más difíciles a pesar del trato y de la confrontación que el gobierno de Daniel Ortega ha querido mantener con ustedes. Los necesitamos en este momento y esperamos que impulsen. Usted ha oído ese clamor del expresidente Arias. Sin embargo, las armas que le venden a Daniel Ortega es verdad que provienen de algunos países que pueden escuchar la demanda del presidente Arias, pero él está acertizándose con armas de Rusia y otros países que no escuchan las decisiones democráticas. Señora Núñez, también, ¿qué sabe de los desaparecidos, de los detenidos, de la gente que está en el chipote? Mira, tenemos en este momento, hay aproximadamente cifras conocidas, pero siempre resultan que son más. A veces se llega al chipote a gestionar por 6, 7 personas y resulta que después de la presión liberan a 21 como resultó hace como 2 o 3 días. Entonces, no sabemos exactamente cuánta gente, cuántos muchachos o muchachas están también en el chipote, pero si usted da en este momento, si tuviera la posibilidad de ver lo que pasa fuera de las oficinas del chipote, ojalá de las oficinas, de la calle del chipote, porque no dejan entrar, está lleno de padres de familia. Incluso en este momento, un equipo de enfermidad acompaña a varias familias que están buscando a sus hijos. ¿Por qué? ¿Y qué pasa? Que los de los desaparecidos hay mucha preocupación. La desaparición es un crimen continuado, es un crimen terrible que afecta y tortura, no solamente a la víctima directa, sino a todo el núcleo familiar y a toda la gente que está en esta situación. Y además, aterroriza, sinceramente, pensar en una desaparición, porque todos los desaparecidos o las personas que se han encontrado, que estaban como desaparecidos o estaban torturados en una de las cárceles del chipote, en una de las cárceles y sobre todo el chipote, o aparecen muertos, como ha ocurrido por tres personas que había prácticamente ocultado en el Instituto de Medicina Legal, porque ya sus padres, al estar como desaparecidos, los andaban buscando y le dijeron que ya no había nadie. Y después resulta que allí los encontraron, los encontraron muertos. Y después, con el último chaval que murió, lo encontraron muertos en estas circunstancias. Fue el colmo que el Instituto de Medicina Legal dijera que habían muerto por estrangulamiento y después que lo habían estrangulado los estudiantes en un pleito de estudiantes. Y entonces después ponen el caso a la orden del juez y entonces el juez dice que cierra el caso porque había sido estrangulado por estudiantes. Pero si unos estudiantes fuera cierto que estrangulan a este muchacho, su obligación era juzgar los cerrados de viajes de que hay una... Se han columido prácticamente todas las instancias judiciales, policiales y hasta médicas de Nicaragua para cometer las más atroces violaciones de derechos humanos en contra de los estudiantes, en contra de la población que les apoya. Muchas gracias señora Núñez, gracias por este contacto, por recibirnos y por aclararnos toda la información. Era Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el CENIT conversando hoy con nosotros desde Managua, Nicaragua y confirmando el registro de 102 muertes en todos estos días de protesta en Nicaragua. Con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.